He jugado unas 50 partidas con una Kali Más o menos Lo que pasa es que he distendido No seguido Que ahí es donde agarras habilidad El escudo de Doran es lo que más te recomiendo Así que me voy a comprar eso Y ya saben, los que no saben del LoL Esto es literalmente tirar la base enemiga Para eso tengo que tirar estas dos torres O que tiramos nosotros la del medio y llegar acá Es literalmente eso Hay objetivos como dragones Y nachos y varones Que nos potencian esas cosas Y recuerden, nunca jueguen a este juego Si, literalmente eso Ese es el mejor consejo, no jueguen el LoL Yo me subo el humo Porque el humo me da más Regeneración pala Y así puedo farmear En el video que pusiste De la prestigiosa de la Kali En el video Se ve como La E como más grande No sé Bueno, quizás es porque Porque está subida de nivel No sé Te juro que se ve como La E como muy expandida Dije yo Ah, la E La W será, ¿no? La W esa misma Vale, ya lo podemos ir castigando Al Atrox Así Sacamos el Lo que es el electrocutar Y lo dejamos tranquilo un rato Porque tampoco tenemos tanta Energía Porque estamos súper nerfiadas Así todo el rato Ven, ya le tengo la mitad de la vida Ahora le meto Ahora cuando le pueda Le meto otra E Y lo puedo llegar a matar Así Ahora en principio está muerto Listo, está muerto ¿Ven? Así de sencillo se juega LoL Y si me preguntan En qué momento comienza En qué momento comienza La diversión Esta es la diversión Acaba de ser divertido el juego Pero eso ahí Tengo que desgastarlo Todo el rato A la atrox Diría yo Que habría que frishearle Ya está Porque ahora mismo Lo puedo llegar a matar Incluso ahora Nada, es que me tiene miedo Vale, vamos a frishear Un poquitito Porque si lo mato Tengo que llegar a matarlo Con... Vale, creo que está muerto Ahí está Muerto Me la voy a hacer Con agrietador Para tener un poco más De regeneración Pero lo ideal Sería hacerla con Con cinturón Hextech Para explotar un poco más La movilidad que tiene Vale, chicos Vamos a empezar a rotar Voy a tratar de llegar A tiempo acá A ver si puedo hacer algo aquí Creo que... Sí, puedo alcanzar A hacer algo, eh Muy fácilmente Pero por qué se está devolviendo ¿Por qué la Kali por un momento Se devolvió? Dijiste a Kali No sé por qué momento Se devolvió Ahí, lo alcanzo Listo, muerta Vale ¿Dónde estará? No, creo que me maté yo Al Kha'Zix Va a ser como que no lo vi Pero sí lo vi Listo, muerto Bien Ven, roté Y saqué varios kills O sea que con Akali No tenéis que quedarte En la línea Como hueona Porque perdí Todas las facilidades Que tenéis como asesino Casi se está ahí Vale Lo puedo matar, eh Lo mato Mal No, no Uf Pensaba que lo mataba antes Con la Geltin está complicado Lo malo es que un Aatrox Sí tiene mucha regeneración Se regenera de todo Vale Vale, voy para allá A ver si lo matamos Está aquí, está aquí Listo, lo maté Lo hacemos, ¿no? Si queréis Voy para allá Pero voy a pushar primero Y voy Vale Si llega el Leo Podemos hacer algo aquí Yo me puedo deletear Al Six de una Vale Vale Ahí está Buena iniciación Pues muy buena Me voy porque tengo muy poca vida Y tengo recompensa Uy, no Qué malo Vale, ahora me tiro Vamos a ver No va a ver Es que el debo me está puseando Vale, viene ahí Vale, viene ahí A mí no me sirve mucho el Lulu A mí no me sirve mucho el Lulu Listo, Kha'Zix Leo, 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 Leo Uy, casi, bueno Vale, bien A ver si me puedo heliar No, man Qué mal Me mató el Pyke Lo escuché Escuché No sé si escucharon Como un sonido antes Porque eso es de la ulti de Pyke Pero pensé que estaba más lejos Y quería heliarme Por aquí Miren aquí los pillo Y yo creo que los mato Vale Me estuneo Porque si A ver si lo Me gustaría A tirar el Ignite ahí De pesado No mal Al Pyke Para que tenga que vaquear El conchero Vale Vamos a tirar el inhibidor Para que estos tipos Se relajen ya Y voy a ir a tirar Mi Mi torre Vale, bien Salió como pensaba Quería matar al Pyke También Pero es que el Pyke Tiene mucha movilidad No, voy a pillar Se rindieron Bueno No creo No creo que me diga Sacao ese La KD se le impone Ese Oye, la KD El que más aporta Si, literalmente Yo no creo que me diga Sacao una ese Ojalá me diga Sacao una ese Pero no creo Sacao una A más No voy a chingir Una puta de ese Una A más Puta que paja Me saque también Una A más Sacao una A más Sacao una A más